La Subprocuraduría de Control, Procedimientos Penales y Amparo de la PGR Delegación Michoacán incineró en la entidad un total de 58 kilos, 147 gramos, 182 miligramos de diversa droga. La droga incinerada fue incautada durante diversas acciones efectuadas por elementos del Ejército Mexicano, Marina Armada de México, Secretaría de Seguridad Pública Federal, Agencia de Investigación Criminal, Procuraduría General de Justicia del Estado, Secretaría de Seguridad Pública Estatal y Policías Municipales. La destrucción e incineración que se realizó en Morelia incluyó 56 kilos, 147 gramos, 182 miligramos de marihuana, 204 gramos de metanfetamina, 2 gramos, 32 miligramos de cocaína, 3 gramos, 30 miligramos de heroína, 4 plantas de marihuana, 217 unidades de psicotrópicos y 1 kilo, 452 gramos, 120 miligramos de semilla de marihuana. En el acto de incineración de los narcóticos se contó con un representante de órgano interno de control de la PGR quien constató que el procedimiento se llevará a cabo en los términos de la normatividad en la materia, así como personal de la Delegación y de Cuerpos de Seguridad de la Entidad. Con información de Redacción Informa, Quasar TV.